Nosotros seguimos informándole, estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos participaron en el tradicional bautizo que se realizó en la sede del CUM, ubicado en la zona 11. El Comité de Huelga de Todos los Dolores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizó este viernes el tradicional bautizo a los estudiantes de primer ingreso. Con esta facultad, son tres las unidades académicas que practicaron esta tradición sancarlista, pese a las prohibiciones por parte de las autoridades de esta casa de estudios. El rector Carlos Alvarado dijo que solicitarán a los decanos de estas unidades que presenten el informe correspondiente. Nosotros lo lamentamos, eso estaba prohibido, el Consejo Superior lo prohibió, nosotros hay una comisión nombrada por el Consejo y además a cada una de las autoridades de las unidades académicas donde se realiza bautizo se le va a pedir el informe correspondiente, le quiero decir que son 39 unidades académicas de la universidad y únicamente tres no han acatado la disposición del Consejo Superior. El bautizo en la Facultad de Medicina se realizó sin agresiones a los estudiantes, según los participantes lo hicieron de manera voluntaria. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.